La presión arterial es una enfermedad en la que el ascenso anormal de la presión en las arterias incrementan el riesgo de trastornos o de dificultades, como puede ser el accidente cerebrovascular, ruptura del aneurisma, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, lesiones en los riñones y demás lesiones en otros órganos. Si estos pacientes no reciben un tratamiento adecuado pueden padecer consecuencias muy graves, como el ataque cardíaco, accidente cardiovascular o la muerte. El ejercicio realmente ideal y efectivo son los que están incluidos en los programas que cuentan con actividades como las caminatas, bailar, correr, nadar o andar en bici. Las actividades deben contar de entre 31 horas de ejercicios al día por lo menos de entre 3 y 5 veces a la semana, si estos ejercicios son ejecutados con eficiencia pueden llegar a reducir la tensión arterial y ubicarla dentro de los niveles normales. Pero aun cuando la reducción de la presión parezca mínima, puede resultar muy buena para interpretarse como significativa de la incidencia de accidentes cardiovasculares o los infartos de miocardio. Usted se podrá sentir paulatinamente mucho más sano y en una condición física más significativa, mantendrá el peso corporal y evitará la obesidad, ayudará a que el corazón funcione correctamente, reducirá el número de los latidos por minuto, mejora la contracción y desarrollará nuevas arterias. Además ayudará con los niveles de glucosa, contra la ansiedad, la depresión y el estrés, controlará la tensión arterial, los niveles de colesterol. Antes de realizar cualquier actividad física debe consultar a su médico, ya que durante su realización puede subir la tensión arterial y el médico le aconsejará primero bajar los valores de tensión antes de iniciar cualquier actividad. Se calcula que la hipertensión afecta el 26% de las personas de más de 15 años, por lo cual forma un grave problema de salud. Suscríbete y dale me gusta al vídeo, también comparte esta valiosa información con tus amigos, muchas gracias por ver nuestro canal, síguenos para recibir nuevos consejos.